Panorama Nacional, Noticias RPTV Hola, ¿qué tal Patricia? Un saludo cordial para ti y para todos los oyentes de micrófono abierto que a esta hora se conectan con la información del Panorama Nacional de Colombia. Soy Carlos Armando Gómez. ¡Comenzamos! Más información. Gobernación de Cundinamarca invierte 409 millones de pesos para mejorar productividad en el campo. Liz Castrellón. Con el fin de impulsar la competitividad y la sostenibilidad en el departamento, la Gobernación de Cundinamarca lanza un proyecto sobre evaluación de tierras para conocer cuáles son las zonas más fértiles y ayudar a que los sistemas productivos se potencialicen. Este análisis es la guía, el plan de acción para que estos cultivos sean sostenibles, tengan un valor agregado y les permitan indudablemente mayor rentabilidad a nuestros pequeños y medianos productores en el territorio cundinamarqués. El proceso de ordenamiento social y productivo permite tener una mejor comprensión de los procesos agropecuarios y plantear mecanismos para la intervención del territorio, beneficiando a pequeños y medianos agricultores.